Te puedes llamar a 3, MKK Hanzo contra Williams ¡Un rezo, Dios mío! Usted sí castiga eso, güey Uy Uy, sí castiga eso Nosotros somos una anciana Ancianito Especialmente usted Especialmente yo Es la anciana, la franco mayúscula La anciana Uy, ¿qué fue eso? Se llama el asalto neutro ¡Mentillo! ¡Ah, chacha, hombre! ¡Ah, hombre! ¡No se debe saltar por encima, hombre! ¡No, palo, chava, se lo juro! ¡Es legal! Bacano como reduce el hitbox del cabal con la patada baja, güey ¡Bacano! ¡Ah, pero se lo hace rápido y no se lo te alcanza a atarrizar, güey! ¡Vamos, vamos todos con la azul! ¡Gisle! ¡Ah, hay que sponsor! ¡Coños! ¿Dónde sale? ¿Dónde sale el spin? ¡Bush! ¿Qué te hago la seguidita? ¡Uy, madre! La seguidita ¡Bush! ¡Maricas! ¡Aquí nos pega, güey! ¡Aquí nos pega, güey! ¡Aquí nos pega, güey! ¡Sí, marica! ¡Aquí nos pega, güey! ¡Aquí nos pega, güey! ¡No, no, pues nunca pega! ¿No? ¡Bush! ¡Aquí nos pega, güey! ¡Bush! 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 ¡Barrame este spin! ¡Sí! Se va por una escoba ¡Bush! 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 ¡Bush!